Ahora que tenemos una idea más clara de lo que es comunicar, ya podemos empezar a trabajar. Ya sabemos que los agentes, el mensaje y todo lo que nos rodea forma parte de la comunicación. Pero ¿en qué formas podemos comunicarnos? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo podemos ser conscientes de todas ellas? Lo cierto es que nunca podemos interactuar directamente con nuestros interlocutores, sino que lo hacemos a través de interfaces que tenemos a nuestra disposición. Esta limitación nos obliga a conocer estos interfaces para saber dónde debemos buscar la información. Comencemos por considerar las fuentes, que es donde arranca el flujo de interacción. Para ello, pensemos en una comunicación hablada, entre dos personas, que quizás resulte el ejemplo más natural. A lo largo de ese diálogo, seguramente se intercambiarían varias preguntas y respuestas, pero a pesar de ello, lo que generalmente se entiende por el contenido de la comunicación sólo representará el 7% de la información. Existe otro 38% de información que viaja con las palabras, pero que no atañe directamente al contenido. Pero lo más importante es que el restante 55% está codificado en lo que llamamos comunicación no verbal. Entonces, no deberíamos interesarnos por ese 93%. En realidad son muchas o muy diversas las ciencias que deben integrarse para el estudio de la comunicación. Estas van desde el estudio del lenguaje y el uso de las palabras, de los signos, de su combinación, de las sociedades, del entorno, todo ello siguiendo los axiomas comunicativos. Cada una de ellas nos permite dibujar una parte. Lamentablemente resulta imposible cubrir toda esta materia en un curso como este. Son necesarios años de estudio para siquiera conocer algunos de sus conceptos y más aún para ser capaces de analizarlos en detalle. Con todo, lo más importante para nosotros es comprender el origen de esa información. ¿Hasta dónde llega el contenido que queremos transmitir? ¿Podemos controlar todo lo que transmitimos? ¿Cómo podemos adecuar lo que transmitimos a lo que queremos comunicar? Antes de eso necesitamos saber que existen distintos canales y modalidades de interacción. Cada uno de ellos resulta más o menos apropiado dependiendo del carácter de la comunicación. Así consideraremos el habla y los sonidos, el lenguaje visual o las sensaciones táctiles como canales independientes. Podemos tener experiencias individuales de cada uno de ellos, complementarias o conjuntas, y por eso la información que se transmite por cada uno de ellos puede llegar a ser complementaria. Las inconsistencias, sin embargo, suelen percibirse como incómodas, situaciones raras poco naturales. Así, si tiemblo mientras sonrío y canto, nadie pensará que en realidad tengo miedo. Lo más probable es que sea otra cosa. Pero lo cierto es que ese movimiento también contendrá información. Las modalidades, sin embargo, son algo más complejas ya que pueden asociarse al lenguaje no verbal, a la organización, al uso del espacio, del tiempo, el lenguaje corporal y otras fuentes de información que acompañan al lenguaje verbal propiamente dicho. En este sentido, lo verdaderamente interesante es analizar hasta qué punto son la razón y la emoción los que controlan cada uno de los canales en cada momento y cómo comunicamos de forma consciente e inconsciente a través de cada modalidad. Si colocamos en un gráfico la razón o el inconsciente junto a la emoción o el inconsciente y los enfrentamos a través de los distintos canales y modalidades, podemos llegar a analizar la comunicación. Típicamente, la distribución más habitual es la que encontramos donde aquel famoso 55% se sitúa en la zona emocional, inconsciente y no verbal. Curiosamente, cuando consideramos los canales, ese porcentaje se reparte de desigual forma entre el rostro y el cuerpo. Además, esta separación depende de los patrones sociales y culturales de cada uno de los interlocutores. Quizás hayas oído hablar de las microexpresiones corporales o te hayan dicho que con los brazos cruzados no pareces estar dispuesto a escuchar. Y es que realmente nuestro cuerpo refleja de esta forma nuestro estado de ánimo. Lo hace de forma rápida y muchas veces casi imperceptible. Sin embargo, aunque te parezca extraño, estas son universales y difíciles de mascarar. Si consideramos las faciales, tendremos las siguientes, que se relacionan directamente con las emociones de tristeza, alegría, miedo, enfado, disgusto y sorpresa. Y una séptima denominada desprecio o desdén. Así, la expresión de nuestra cala modula el mensaje que transmiten nuestras palabras, haciendo saber cómo nos encontramos. Además, el hecho de que muchas se centren en el entorno de los ojos no es casual. Los estudios nos dicen que tenemos tendencia a mirarnos a los ojos buscando el blanco de la esclerótica para generar una sensación de atención. Este tipo de detalles son los que debemos conocer y aprender a interpretar. Así, podemos favorecer la sensación de atención, evitar reflejar disgusto o dudas, o incluso detectar si la sonrisa de nuestro interlocutor es cómplice o denota disgusto e incomodidad. Parecen trucos, pero solo estamos analizando lo que nos dice la ciencia.